La Contraloría General de la República en el marco del seguimiento del programa de alimentación escolar durante la vigencia de 2022 se permite informar que se está reportando una afectación de cerca de 343.000 niños, niñas y adolescentes en el país que no están recibiendo el programa a la fecha. Hablamos puntualmente de dos entidades territoriales, el caso Magdalena y Cincelejo, donde luego de 135 días del inicio de la jornada escolar, aún no se reporta el inicio de la alimentación escolar. En este caso encontramos una afectación de cerca de 191.000 niños, comprometiendo el recurso en el orden de los 34.000 millones de pesos. Asimismo, indicamos que en algunas entidades territoriales se encuentra suspendido el servicio. Puntualmente el caso de Chía, el caso de Puerto Nariño, estamos hablando igualmente del caso de Cartagena, Ciénaga y Pitalito, donde se está afectando cerca de 151.000 niños y se está afectando el compromiso de recursos en el orden de los 23.000 millones de pesos. La Contraloría General de la República se encuentra hoy en el municipio de Leticia, en el departamento de Amazonas, realizando los esfuerzos necesarios con la ciudadanía, las entidades educativas, la unidad de alimentación escolar para facilitar soluciones a fin de garantizar la debida prestación del servicio de alimentación escolar en el país.